Va a estar La Mandinga, Diego Sartori, el Grupo Horizonte, Los Guerreros del Alma, que es el chico de Carris, un dúo que anda muy bien. Exactamente. Y van a cantar el coro del Colegio María Inmaculada, que van a ser los que van a venir. Y en la parte de baile va a estar Josefina Liota, Marina Bordi y Diego Ledesma, que es el profesor de la Academia de Gabriela Fidelibus. Esa va a ser la parte de escenario, digamos que es lo que estoy encargado yo. No lo vamos a hacer largo, va a ser una peña que calculo yo que la parte artística irá a arrancar a las 10 de la noche, 10 menos cuarto, para que no se vaya a las 4 de la mañana. Entonces calculamos que por los que tenemos no quise meter más de 4 que cantan y 3 que bailan. O sea que los grupos que cantan van a ser de media hora a 40 minutos, cosa de que a las 2 y media, 2, 2 y media de la mañana ya la gente se puede ir a su casa. Bueno, la parte de comida, la sorpresa va a ser que no solamente va a haber choripanes, sino que va a estar encargado Hugo Gassman, mi hijo y varios ayudantes más, que van a ser una pata al horno, carne de cerdo al horno. O sea, la parte comestible va a estar bien... Va a ser bien variada. Y la parte después hay que regarla la planta, porque va a ser que va a haber un buffet bastante amplio, atendidos ellos mismos. O sea que todo el mundo va a colaborar para esta obra que creo que es muy importante, Marco Juárez, porque probablemente vos sean bastante más chicos que yo. Pero nosotros todavía tenemos el recuerdo de aquella iglesia, de la entrada del... ¿Cómo se llama? Las lámparas, el mármol que había, todo eso. O sea que yo creo que esta gente está por el buen camino y entonces hay que apoyarlo. ¿Cuál es el costo de la entrada? 25 pesos. Es módico el costo de la entrada. Y no sé el costo de las cosas que van a dar de comer, pero como... Viste que ellos hacen todo, consiguen muchas cosas, entonces los costos siempre son más bajos que en otro lado. Así que...